Después mi racita seguimos avanzando Musiquita para que baila, venga viejita pero bonita Échale que nos lo ves Con esta carta te mando mi retrato Para que veas la sonrisa que tengo Que ya no lloro ni sufro por tu olvido De baile, baile, sonriendo voy y vengo En esta carta de veras te agradezco Que te hayas ido por siempre de mi lado Lo que ahora tengo es lo que me merezco Que nadie quita, no, no, que nadie quita En el mundo lo bailado Que radita, que radita, que radita, vaya Que radita, va a todos los lados Que radita, va a acá, que radita, vaya Y uno que otro son de zapateado De esta carta no espero tu respuesta Pero si llega será bien recibida Espero diga que eres una fiesta Y de verdad que te encanta bien la vida Como vos cantas, le mando un buen consejo Si no lo tomas será tuyo el problema La vida es corta, el cuerpo se hace viejo Busca tu luz, sí, 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 busca tu luz Y rompe con tu esquema, bailando Que radita, va a acá, que radita, vaya Que radita, va a todos los lados Que radita, va a acá, que radita, vaya Y uno que otro son de zapateado Que radita, va a acá, que radita, vaya Que radita, va a todos los lados Que radita, va a acá, que radita, vaya Y uno que otro son de zapateado Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, y uno que otro son de zapateado Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, y uno que otro son de zapateado ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Forta! ¡Exclusiva! Con su sombrero de la... Y sus pasitos rectos son... Que chispa la fiesta... Y el viejo joven, el viejo sabrosón... Tiene alegría el mar... Tiene candela en los pies... No lleva pareja al baile... Para bailar no se necesita andrés... El viejo joven, el joven viejo... Que baila y goza porque no es tonto... El viejo joven, el joven viejo... Que baila y goza ya lo ves... Con su camisa cuadrada... Y con sus botas empoladas... Las bailadoras le sobran... Y no le estorban sus años en verdad... Tiene alegría además... Tiene alegría además... Tiene alegría el corazón... Le gusta bailar con banda... Al viejo joven, le gusta el vacilón... El viejo joven, el joven viejo... Que baila y goza porque no es tonto... El viejo joven, el joven viejo... Que baila y goza ya lo ves... El viejo joven, el joven viejo... Que baila y goza porque no es tonto... El viejo joven, el joven viejo... El viejo joven, el joven viejo... Que baila y goza ya lo ves... El viejo joven, el joven viejo... ¡Vamos!